La Sonora 8 Bueno, La Sonora 8 es una banda que tuvo sus inicios en el 2003. Es una reunión de compadres alrededor de la música, de gente de la calle, de gente de muchos lados de la ciudad, alrededor de la música, de la salsa, del rock, de la música callejera, digamos, de la música tradicional y la música moderna. El estilo de La Sonora 8 tiene que ver con el pasado musical de sus integrantes. Una parte del grupo era muy rockera, que incluso tocaron en rock muchos años, y la otra sí viene más salsera. Nosotros tocamos Latincore, tomamos todos los elementos pesados del rock, la guitarra eléctrica con distorsión, y tomamos todos los elementos también de la salsa neoyorquina, de esa salsa desenfrenada. La gente que ha salido, la gente que ha entrado nueva, le han dado los nuevos colores también a La Sonora, las nuevas necesidades musicales, los nuevos estilos. Tiene muchas letras muy sociales, una puesta en escena muy callejera. Creo que lo que viene para La Sonora es intentar pasar ese peldaño, de no solamente tocar aquí en Colombia, sino poder ir a presentar afuera de este país el sabor que tenemos nosotros. 100% Latincore, no se te olvide. ¡Vaya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!